Y va a ser una buena competencia, se encuentra en lo mejor del país, bueno, y espero poder representar bien a la provincia. Hay muchos atletas que son medallas prácticamente en todas las pruebas, ¿no? Sí, hay grandes atletas que, bueno, pueden competir en varias especialidades y ubicarse en lo mejor del podio. Y bueno, espero poder hacerlo yo también. ¿Esto será en Rosario? Sí, en Rosario. ¿Y cómo, digamos, en qué pruebas vas a participar? En 110 metros con valla y en 100 metros llano. ¿Las marcas a batir? 11 segundos 10 en los 100 metros y 16 segundos 0 en los 100 metros con valla. ¿Esas son las únicas pruebas en las que vas a competir? Sí, sí, estaría confirmando esas dos pruebas. Quedaría ver los 200 metros llanos, pero esas dos seguro. ¿No tuviste tiempo de entrenar demasiado? Y no, tuve unos tres meses después de las últimas competencias y es el torneo más importante del año en agosto, así que generalmente me preparo para fin de año ahora casi a mitad de año. Pero bueno, con las mismas expectativas de siempre y poder superarme. ¿Quién estás viajando? Estoy viajando con Luciana Riva y Emilia Batalla. ¿Y ellas también van a participar en este Sub-23? Sí, ellas son categoría Sub-19, pero se van a sumar al torneo de este Sub-23, le dan las marcas. Y bueno, espero que puedan también representar bien a la provincia. ¿Cuáles son las pruebas de las chicas? 400 metros llanos y con valla Emilia y Luciana 100 metros llanos y 100 metros con valla. ¿Después de esta prueba te queda otra vos? Después de esta competencia me quedaría Copa Nacional de Mayor en Buenos Aires en octubre. Y también jueves universitarios regionales. Gracias. 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 Gracias.